¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Los tejidos! ¡A la pención! No no, a attachede. ¡Bien, pression! ¡No no, no, no no! ¡No, no! ¡Gracias, prensa! Bien, coches. Armense, dono. Armanse. Arranse. Para afuera, mira. Para afuera. Para afuera. And let's go. Get there, Justin. Get there, Justin. And you got it. Ei, artwork. Ei, fila. ucker alo. Arranse, arranse. Arranse, arranse. Arranse, arranse. Arranse, arranse. Arranse, arranse. ¡Vamos! ¡Qué feo! ¡Dale, Cuadrudo! ¡Abajo Lolo! ¡Abajo Lolo! ¡Bien feo! ¡Para adelante Mil! ¡Para adelante! ¡Loto Mixo! ¡Vale! ¡Abason! ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Bienso ¡Bienso! ¡Gracias! ¡Ale, ale, ale! ¡Gol! ¡Bien! ¡Misión, o no! ¡No, a la barre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Ayani! ¡Bien! 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 ¡Vale, Péder! ¡Va, abajo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va, va, va! ¡No, no! ¡Van! ¿Dónde entras ». ¡Van! ¡Van! ¡¡Van! ¡M exhausting! ¡Bienfanís! ¡Ya fama! ¡Bien mü苦u! ¡Bravo! ¡Buenas mías! ¡Buenas mías! ¡Bravo! ¡Buenas mías! ¡Buenas mías! ¡Bravo! ¡Corre! ¡No lo deben pasar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los del Grey! ¡Bien! ¡Los del Grey! ¡Los del Grey! ¡Para mí! Tomás, Tomás, Tomás Tomás, Alcano, Tomás ¡Alante, Fy! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Dale, Luqui! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Pin, Pin! ¡Al lado de Lucas! ¡Al lado de Lucas! ¡Pedir a vos! ¡Pedir a Pin! ¡Lucas! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Dale, Pin! ¡Dale, Pin! ¡Dale, Pin! ¡Bien, Pichu! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Fer! ¡Bien, Fer! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡0, ni, Erick! ¡Santi! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Chau, Chau! ¡Bien, Chau, Chau! ¡Bien! ¡Vamos, Concuato! ¡Dale, Beto! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, Kelly! ¡Bien, Kelly! ¡Bien, Matthew! ¡Bien, go! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Conectá! ¡Dale, dale, dale! ¡Guau! ¡Bien, Claudio! ¡Conectá! ¡Bien, prophe, domina! ¡Bien,atus! ¡Bien,ocus! ¡Bien, Alderime! ¡Ahora, la División! ¡Bien,rico! ¡Bien, Toni! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá, Lolo! ¡Salva! 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 ¡No matan! ¡No matan! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viva el juego! ¡Dile al juego! ¡Bran! 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 ¡Bran ¡Vamos! ¡Vos Lolo! ¡Vos Lolo! ¡Ahí Lolo! ¡Vamos Lolo! ¡Vamos Lolo! ¡Vamos cártela! ¡Bien Lolo! ¡Dale salva eh! ¡Lolo tremendo! ¡Move el brazo! ¡Muy bien Lolo! ¡Lolo! ¡Vamos Lolo! ¡Bien Lolo! ¡Ven Lolo! ¡V real! ¡Ven Lolo! ¡Bien吧! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Seba! Aplausos. 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 ¡No try! 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 ¡Átale Simona! ¡Vamos! ¡Llamning! ¡ pow! ¡Vamos! ¡Diet starts, museums! ¡Llamning! ¡C React! ¡Biquí está la punta! ¡A ver, cab! ¡A ver, caballos! ¡Bien, gooo! ¡Ven ahí que hay un partido entero, Lucas! Hay un partido más, así que cuídense. Hay un partido más, así que cuídense. Hay un partido más, así que cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Bien! bien hecho sounds bien tiempo Pase, pase Lolo. Bien, bien, bien. Bien, Juanco. Buenas Lolo, bien. Bien Lolo, dale, dale. Santi! Micho! Franco, mongo, serto. ¡Tale Micho! Ok, tromón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Dale, 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 dale. Bien, Micho, el raz. Dale, abajo, abajo. ¡Bien menos! ¡Bien menos! ¡Bien menos! ¡Adelante! ¡Santi derecho! ¡Adelante! ¡Bien menos! ¡Bien menos! ¡Bien feo, bien feo! ¡Bien feo! ¡Bien feo, bien 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 feo! ¡Cerca, bicho! ¡Acompañado a Frank! ¡Bien feo! ¡Bien feo! ¡Bien feo, bien feo, bien feo! ¡Vamos, Paco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Mauro! ¡Mauro! ¿Cuánto? ¡Mauro! ¡Bien, Ferran! ¡Bien, Ferran! ¡Bauti! 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 ¡Vate pa' atrás! ¡Bien, que talos! ¡Bien, para adelante! ¡Lavo! ¡Abrote el gol! ¡Abrite, Pedro! ¡Abrite, Pedro! ¡Bien, Anes! ¡Bien, Anes! ¡Bien, Anes! ¡Dale, dale ahí! ¡Bien, Anes! ¡Bien, Anes! ¡Felicidades! 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 ¡Pasá Eduardo! ¡Pasá Eduardo! ¡Dale Moríanse! ¡Atrá sitos! ¡Atrácteros! ¡Felicidades! ¡Pasti! ¡Loba! ¡Loba! ¡Lucidación! ¡Gracias! 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 ¡Es normal! ¡Arriba! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vuelve! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!